¿Qué tal amigos de All Keep Accesorios? Y en especial saludos a nuestro cliente Gerardo Zazueta Ya llegó su Tesla Plug & Play Para Gladiator y para Grandler JL Versiones nuevas Pantallón de 14 pulgadas, gigantesco Bastante fluido, de hecho trae CarPlay Inalámbrico, trae Android Auto Es de 64 internas y 4 GB de RAM Procesador de más de 2 GHz Tiene diferentes opciones Puedes manejar el aire acondicionado de aquí La calefacción, etc, etc Mantiene todas las funciones originales Algunas de las funciones que trae Se puede personalizar, se le descargan launchers Trae ciertas aplicaciones por default Mapas de ruta, de ciudad, de carretera Este, pues, radios de todo el mundo Videojuegos Cámara de reversa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!